Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Eh, bro, está aquí el globo, bro, presenta bien Presenta bien, bro Le he metido un cebollado porque le he tirado Presenta bien, bro Le he tirado en la boca Chicos Amigos, hemos vuelto Te parto la cara, ¿me entiendes? Amigos, hemos vuelto No falta tanto, tío, yo tengo un nido y no falta tanto, te lo juro, tío Te juro que... Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy estamos de vuelta en un opening de cajas Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Buena obra, maestra El anterior vídeo que grabé con este pedazo de inútil Llegó a 41k likes, amigos ¿Qué significa? ¿Qué tenemos? Ya está, eh Ahora entro I need please, man Say please, man Lo voy a matar ¿No? Guys, what the fuck Lo voy a matar Puta Oh, este le ha fallado el tiro más fácil del equipo Qué rico ¡N hopelessco en Dios! Esto sí, creo que sí No habrán ganado ya a los Zouko Eso no lo han ganado, sí Igual que los otros Los Ain Jutsu Los polacos Eso nos ganan Nos han chulo ganar Voy a cambiarle el agua al canario ¿Pero quién está contando billetes? ¿Qué suena? ¡Hala! ¡Al carrer, tonto! Me he esperado justo a disparar para que se pensara… ¡Oh! ¡Un bicho! ¡Aaah! ¡Vais, cojones, un puto bicho! ¿Qué ha pasao? ¡Se ha quedado a mitad la escalera el pobre Jaime! ¡No puedes conmigo, Domingo! ¡No! ¡Aaah! ¡Por favor, busteale! ¡Por favor, busteale! ¡Por favor, busteale! ¡Va mal! 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 ¿Estás viendo? ¡Hostia puta! Pero así no ha sido para tanto, chavales. Va, 30.000 likes y los remato. ¡Los remato! ¡Los cromados danos el fruto santo cuchillo! ¡Aaah! 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 ¡Lo tenemos, joder! ¡Cómo ha costado, tío! ¡Madre mía! ¡Qué me callaba, eh! ¿Recién? ¿Recién? ¡El mínimo no hay caja de pico aquí recién! ¡Quinientas cajas nos ha costado sacarlo dos horas y media de directo! ¡Ojo! ¡Macaco! ¡Ahí está la del mono! ¡Aguililla calva y jabalín tontín! ¡Uy! ¡Ago me dice que la calva eres tú! ¡Fuck! ¡No sé de qué eres! ¡Tú puedes ser! ¡No, no, no! ¡Que lo digan los chavales! ¡Es buena! ¡Bro! ¡Van a crear mierdas guapas! ¡No! ¡No digan la rata! ¡No sé! El comentario con el nombre que más likes tenga en este vídeo será mi nombre! ¡Ponga lo que ponga! ¡Siempre y cuando no ponga cosas obscenas que no pueda salir del vídeo! ¡Tec, etc! ¡Tec, etc! ¿Qué te parece? Bueno, a ti te parece que no, pero si los chavales lo ponen... Bueno, yo digo el mío, di tú uno que te molaría tener. A mí me molaría que tuviese... ¿Tú? ¡Hijo de perra! ¡Mono! ¡Eso no lo pongas! ¡Eso no lo pongas! Porque está comiendo la cabeza a los chavales para que pongan lo que él quiera y tienen que decir que los chavales no fueran a través de los chavales. ¿Ya has hablado de hablar con mi mono? ¡Mono, si no lo pones, no cobras! ¡La ratilla perdedora! ¡Una, dos, tres! Abajo. ¡Hostia puta! ¡Qué hostia! Creo que llevan mierda, eh. Llevan mierda, pero... Pero, 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 pero... Para, para, para... Para, 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 para... Para, 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 para... ¡Quinientas horas! ¡Quinientas horas! ¡Setenta y seis en dos! ¡Paco, que no podemos perder esto! ¡Ya lo sé! ¡Pam! ¡Vaya, hombre! Solo me da para... Espera, te puedo meter para esta, pero... ¿A quién no le gusta abrir cajas? Porque a mí me encanta. Que no puedes ir conmigo, amigo. ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Ahora, una más solo! ¡Diez más por los viejos tiempos de estas! ¡Diez más, vamos! ¡Diez más, vamos! La risa de Lesslie y Jesucristo. No puedes conmigo, Domingo, no puedes. La risa de Lesslie y Jesucristo, bro. Es que no va a parar hasta que le toque. Cuando es una hora que diremos, ¡buah, qué cabrón! A ver, a ver qué, suerte. Yo solo voy a abrir estas diez últimas más de las diez últimas. A ver estas diez, luego otras diez, otras veinte, luego otras treinta y le toca. No, 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 no. Se le ve en la cara mía, eh. Se le ve en la cara. Se le ve en la cara. Fuera de las órbitas. Intratable, intratable. Tienes una cara de que no vas a abrir más. ¿Eh? Diez las últimas por viejos tiempos, eh. Sí, sí, sí. Claro, claro, luego habrá que hacer por los nuevos tiempos, por los medios tiempos. Por los nuevos, claro, claro. Y por los futuros tiempos. Go, 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 go. ¿Cómo se apaga? Es que no tienes la canción puesta. Espero que no os ha visto ni el cuchillo ni siquiera… ¡Que si sale te toca, Nervi! ¡No pasa el cuchillo! Es mentira. Es mentira. Es mentira, pero eso lo ha ganado. Ah, sí. ¡Aaah! 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 ¡Te lo he dicho no! ¡Yo lo sabía! Go, 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 go. Escamarro, conocido como Navarrox. Al señor del contenido, que solo le importan los vídeos. Bay Ratifa. Al calvo cromañón, pintador de búfalos en las cuevas hace 2.000 millones de años. Andy PSX. Y el único hombre que ha ido por su propio pie sin necesidad de cohete a la luna. ¡El verdadero globo, amigos! Que llegó hasta lo más alto. ¡Aaah! ¡Una false serpent! ¡Aaah! 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 Se han tirado humo aquí, eh. No, te mato, Tense. Sorry. Entra, Vlade. Sorry. No pasa nada, Rubi. Hay que pulir las cosas. Pero es que menudo puto eso. No, estaba nervioso de la ronda antes. Esto es lo que nos vamos a encontrar cuando cometamos muchos errores, ya lo sabéis. Hasta aquí el torneo de hoy. Bueno, menos hoy cenaremos pronto, eso sí. ¡Qué rico pollón! ¡Qué celo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Ocho y seis son catorce? ¿Catorce por veinticinco, Rubi? Te quedan once. ¿Pero cuántos son catorce por veinticinco? No. ¡3,50! Está prendiendo en tu puta cara. Yo no quiero decir nada. Te han dado una endeplorable y luego otra bastante desgastado. Pues sabe la verdad. Se ha quedado a FK el cabrón. Dile, matarle y así jugamos. ¡Como me abre y me mate es mi ídolo! ¡Como! ¡Suscríbete!